hola cómo están bienvenidos a mi canal nuevamente aquí maxi es un juego favorito de todo el mundo de board games pues tenemos este nuevo juego bueno digo parcialmente nuevo porque aún se encuentra en opción de dieta llamado tactical overlord es un juego de estilo tipo grinding donde vamos a manejar una pequeña tribu y vamos a estar generando lo que es recursos para ir aumentando lo que es nuestra ciudad y así mejorar poco a poco nuestras estadísticas como podemos ver aquí hay un pequeño chat es totalmente en línea nosotros nos podemos encontrar otras tribus podemos por lo que estoy entendiendo reclamar territorios y comercializar con otros jugadores miren aquí tenemos por ejemplo porque hay un mercado abierto en estas coordenadas donde están vendiendo productos para comprar como tierra agua y minerales al ingresar al juego te llevan y luego luego este menú donde tenemos el lobby chat y pues yo únicamente como estoy iniciando tengo este pequeño grupo vamos a hacer clic vamos a ingresar y este es básicamente nuestro mapa tenemos cuatro pequeños peones por así decirlo yo les he cambiado la forma el outfit para no confundirme tenemos cuatro autos a disposición este es básicamente nuestro mapa como podemos ver se agregan dos pequeños coordenadas en la parte superior izquierda y en la parte inferior derecha este juego se trata básicamente de ir explorando el mapa y tratando de encontrar cosas para hacer tenemos lot information transport livestock usar la fuerza que es únicamente para personas que están pagando y demás cómo jugamos bueno tenemos el personaje lo que es el centro aquí lo tenemos podemos ver que estamos controlando este monito y lo tenemos acá y tenemos las seis posibles direcciones a las cuales nos podemos dirigir al entrar a una casilla podemos salir que tenemos una opción en este caso es prospect si le damos clic acá automáticamente el personaje empieza a ser prospecting y si esto logramos acceder al prospecting o sea logramos atinarle porque es como que un dado es un es una validación de alrededor de entre un 40 a 60 por ciento por lo que yo he visto entonces tenemos aquí que efectivamente nuestro personaje ha hecho varias acciones por ejemplo hace rato hice un drill y funcionó y me dio un material un polo un tux el 13 de diciembre de las 12 bueno tiene hora extraña de esto no me dice exactamente mi hora y parcialmente he seguido jugando y he visto que en información podemos ver varias otras cosas que hacer como por ejemplo nuestras piezas en el lot qué es lo que tenemos dentro cuántos personajes de qué sexo son cuál es su cultura etcétera hay varias maneras de poder jugarlo correctamente por ejemplo al moverme en una casilla yo estoy perdiendo un turno de este pequeño jugador yo por ejemplo aquí ya me cambiaron ya estoy en otro lado estoy exactamente aquí no tienen la misma forma porque hay otro jugador encima de mí entonces lo que voy a hacer es moverme acá en la siguiente casilla efectivamente mi personaje se mueve y yo termino mi turno este personaje por ejemplo está exactamente donde está el fueguito donde yo puedo hacer una construcción puedo hacer varias utilidades puedo hacer construcción de una casa construir cosas y armar varias cosas yo le acabo de poner que haga una construcción de utilidad y pues se termine el turno de dicho personaje al igualmente este se encuentra aquí entonces voy a moverlo y acaba el turno de este monito y así sucesivamente tú tienes que ir buscando casillas irte moviendo poco a poco por ejemplo aquí yo ya reclamé lo que son las casillas verdes yo ya reclamado esas propiedades voy a poner ahí reclamación como ponemos reclamación ahorita les enseño ahorita que me toque un personaje en una casilla blanca por ejemplo aquí ya tengo reclamado puedo hacer un prospecting le voy a poner el prospect y pues encuentro el otro personaje encontró que puede taladrar pues voy a taladrar y así voy recolectando recursos poco a poco para hasta que yo pueda armar una una estructura y pueda yo comercializar con otras personas como podemos ver tienen un tiempo de cooldown si tú vas muy rápido termino haciendo el prospecting y efectivamente a mira aquí me dieron doble turno parece ser que encontró algo is created by pollution is not making any change, pollution is disappeared ah bueno voy a volver a intentar hacer prospecting me parece ser que fallo ah si al principio la página te dice que varias skills no están funcionando correctamente entonces creo que es lo que me está pasando ahora que le estoy haciendo clic 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 y no pasa nada entonces pues me voy a mover a otra casilla nada más por intentar hacer otra cosa igualmente este lo voy a mover otra casilla y por ejemplo aquí tenemos un livestock tenemos un transport todavía no tengo nada de eso todavía estoy buscando piezas tenemos que como cargarlas como moverlas transporte en el lot puedes crear las cosas building que es lo que tenemos el campo todavía no me ha movido mucho ya hay varios jugadores alrededor de mí parece ser que todavía no atacan ni nada por el estilo por ejemplo aquí yo no puedo hacer nada con este personaje más que hacer script y tengo que esperar aquí ya reclamo la propiedad hay otra manera de reclamar la propiedad si mal no recuerdo que era en character no ah puedes hacer su render con esto automáticamente tu personaje desaparece en apariencia es donde tú puedes cambiar la apariencia del monito pues yo los cambie para no perderlos porque te dan de default monitos al azar y básicamente es todo lo que he podido avanzar hasta ahora es un juego bastante dinámico es totalmente en línea hay más personas jugando esto en este instante están haciendo intercambio de productos voy a seguir jugándolo un ratito más para ir aprendiendo más y pues tratar de armar otro video al respecto muchas gracias que tengan muy buena noche y hasta luego chao chao